Buenas tardes, estamos de regreso con más de la información deportiva aquí en La Afición y siguiendo con los reportes de lo que ha sucedido después de la lamentable muerte del hijo del perro guayo. Vamos con nuestro compañero que nos tiene todo el reporte, Tony Álvarez, hasta Tijuana, Baja California. Un saludo al estudio, a mis espaldas el auditorio municipal de la ciudad de Tijuana donde anoche por última vez el perro guayo Jr. tuvo una lucha en contra de Rey Misterio, una lucha de parejas lamentablemente como ya todos conocen. Falleció luego de unas patadas voladoras de Rey Misterio Jr. cayó Pedro Aguayo Ramírez sobre la segunda cuerda, cayó inconsciente y ya no se pudo hacer nada por regresarlo a la vida. Intentamos platicar con gente y doctores del hospital del Prado que se encuentra aquí a dos cuadras del auditorio municipal. No quisieron dar declaraciones ante los medios de comunicación, lo que sí podemos decir es que gente de administración del hospital nos comentó que aparentemente Pedro Aguayo Ramírez había llegado ya al hospital fallecido, se intentó todo por tratar de resucitarlo, sin embargo eso no sucedió. Como ya lo hemos comentado, amigos de Milenio, se intentó sacarlo en una camilla improvisada a la mitad del pasillo, ya se le puso en una camilla para que aquí afuera, aquí donde usted ve, estaría la ambulancia que lo llevaría al hospital del Prado, insistimos que está a dos cuadras aquí del auditorio. Al parecer el señor Pedro Aguayo trajeron ya de urgencias para acá, pero ya venía al parecer ya con bastante tiempo, ya venía inclusive sin signos vitales, se le dio las primeras opciones, pero ya no se pudo hacer nada, ya venía al parecer ya en estado ya de, ya estaba sin vida. Sí, sí, se le intenta reanimarlo, pero desgraciadamente ya fue muy tarde para volverlo, era muy tarde, ya venía sin vida. Una pena, seguimos investigando qué es lo que sucederá con el cuerpo de Perro Aguayo Junior, ya estaría en el servicio médico forense esperando la identificación de sus familiares una vez que se lleva a cabo la autopsia, Pero bueno, ese es el reporte que tenemos hasta el momento, insistimos, según lo que podemos aticar con gente del Hospital del Prado, de aquí en la ciudad de Tijuana, es que Perro Aguayo Jr. ya había llegado, fallecido, al inmueble. Regreso con ustedes. Gracias a Tony Álvarez con el reporte completo en Tijuana, Baja California. Aquí está parte de lo que el mundo a través del Twitter está externando después de esta lamentable muerte. La pena embarga de nuevo en nuestros corazones. Descansa en paz, hijo del perro Aguayo. Esto lo menciona la lucha libre triple A. También descanse en paz el hijo del perro Aguayo, el hijo del santo. Resignación a don Pedro, su mamá y hermanas, además de su esposa y toda la familia y gente que lo quiere. Ahí está también lo que menciona Joaquín Roldán. No tengo palabras ante esta terrible noticia. Mi más sentido, pésame a la familia Aguayo Ramírez. Descansa en paz, el hijo del perro Aguayo. 35 años tenía el perro Aguayo cuando pierde la vida y después de tantas muy buenas peleas, luchas, logros que tuvo en su carrera. Aquí lo tenemos parte del legado que deja el hijo del perro Aguayo. 23 de julio del 79 es su fecha de nacimiento. Guadalajara, Jalisco es donde nació. Los logros en su carrera, entre muchos otros, campeón de parejas de la WWE, la leyenda de plata del 2004 y campeonatos como el mundial de tríos de la CMLL. Descanse en paz, el hijo del perro Aguayo.